Estos días en Alcalá de Moncayo vemos mucho trabajo en equipo. ¿Qué estáis haciendo? Estamos reforestando porque, como ya sabréis, el 13 de agosto sufrimos un brutal incendio que empezó en el pueblo al lado, Añón del Moncayo, y que fue por toda la ladera del pueblo y es lo que estamos intentando recuperar. Lo primero, agradecer a la gente que se quedó en el incendio y gracias a ellos podemos tener pueblo y gracias a ellos podemos tener a toda esta gente trabajando juntos por algo bonito que es recuperar la ladera del pueblo. ¿Cómo habéis seleccionado los planteros? Lo primero que hicimos es hablar con los forestales y expertos de la zona sobre qué flora debía ir en este sitio. Lo primero que vimos es que es una veta de roca caliza, entonces estas plantas tienen que ser adaptadas a ese tipo de entorno calizo. Lo que hemos hecho son dos entornos. Uno que solo tiene plantas aromáticas de porte más bajo, que son las que están cerca del pueblo, y otro entorno que sí que tiene más árboles y arbustos que está debajo de la ladera. Todas estas plantas están adaptadas porque son del entorno y ellas ya vivirían aquí, no son especies de fuera o especies como el pino que se suele repoblar en otras zonas. Hemos hecho con toda planta de aquí. ¿Qué aromáticas? Tomillo, romero, lavanda y salvia. Esas son las cuatro que hemos elegido. Tomillo, romero y lavanda están muy extendidas en la zona y la salvia un poco menos, pero hemos querido darle ese toque de experimento también porque sabemos que le pega a la zona y tiene sus usos también para el pueblo. Para que las semillas lleguen a todos los rincones, habéis hecho estas bolas. ¡Qué ideaza! ¡Cuéntanos más! Nos aconsejaron que lo mejor era hacer un taller de bolas de semillas. Entonces esto lo ha hecho Amaya, lo ha hecho otra chica que hoy no podía estar. Y consiste en mezclar arena con arcilla y semillas. Se hacen bolitas, como veis, y se lanzan. Luego al llover esto se va diluyendo y la semilla se va metiendo en la tierra. Nos dicen que en cada bola lanzada hay muchos sentimientos. Ahora vamos ladera abajo para ver qué han plantado por aquí. Pues mira, aquí tenemos otro entorno porque lo que hemos intentado es ya meter un poco más especies de porte más alto y mediano. Entonces estamos combinando árboles, arbustos y aromáticas. Entonces estamos también teniendo en cuenta la distancia que tenemos que dejar entre ellos porque, claro, si viene un posible futuro incendio o lo que sea, queremos asegurar una distancia entre árboles. Entonces por eso hemos combinado este tipo de plantas de distinto porte. En resumen, al final hemos intentado sacar el lado positivo del incendio que es que estuvimos todos unidos y hemos intentado recuperar ese sentimiento estando todos unidos para plantar y también crear vida donde la ha sido arrasada.